Nos acercamos hasta el Club Leo porque hay novedades y los chicos en vacaciones de invierno tienen actividad y nos van a contar. Buenas tardes chicos. Buenas tardes. Bueno, quien tenga menos vergüenza puede arrancar acá, me parece que caballero. Bueno, nosotros el día sábado 27 vamos a realizar una venta de canelones, que es por encargue, que los vamos a estar repartiendo en el Centro Educativo Comunitario a partir de las 16 horas hasta las 20 horas. ¿Cuál es el costo que tienen estos canelones? El costo de la docena son 200 pesos. Perfecto. Y hoy jueves es el último día para encargar su docena de canelones. ¿Y cómo viene la venta anticipada? ¿Viene bien? Muy bien, viene bastante bien. Ya tenemos varios canelones, varias docenas que tenemos vendidas y va a ser un éxito. ¿Esto tiene un fin? ¿Hacer algún pago o algo? ¿Solventar algún gasto que han tenido? Sí, con esta plata vamos a financiar el viaje que realizamos a la ciudad de Santa Rosa a una conferencia distrital. Bueno, en otra nota me van a contar un poquito por ahí. Bueno, por acá, contame qué es el Leo, hace cuánto que estás. Aprovechemos para invitar, aunque el remate final lo va a hacer la otra señorita. Bueno, yo empecé en el club hace un año y medio, por ahí. ¿Te gusta? ¿Tenés amigos de la escuela? Sí, empecé porque varias amigas mías venían y bueno, me invitaron y me sumé. ¿Por qué está bueno hacer Leo? Está bueno, no sé, a mí me gusta mucho porque me siento bien cuando hacemos obras y no sé, se siente bien ayudar a alguien que lo necesita o eso. Y además porque está en contacto con gente de otros lados, otras edades, ¿no? Obvio, sí, sí. Se ayuda a gente grande, a gente mucho más chica y eso también está bueno. Sí. ¿La familia se suma para ayudar también? Sí, hay veces que colaboran. Bueno, entonces recordamos, ¿hay algún contacto para reservar los últimos canelones? Tenemos el número de teléfono que los, bueno, están también en el afiche, en el flyer, sí. Sí, que es... Mi número es... Sí, perfecto. 1266-4454-0303 y ahí me llaman y reservo una docena canelones hasta hoy a la tarde, hasta las 5 y se retiran el sábado 27. Bueno chicos, muchas gracias, vamos a cerrar esto con una invitación a sumarse por acá. Bien, los invitamos a todos a participar del Club Leo, es un grupo de jóvenes, desde los 12 años ya se puede ingresar hasta los 30, así que mucho tiempo. Los chicos y el club está como... Ah, tengo lupa, tengo esperanza. Sí. Hasta los 30 tengo esperanza. Los chicos que mayoritariamente hay son chicos de 15, 16, 17 años. Los invitamos a todos, tenemos redes sociales que nos pueden escribir y ver fotos de lo que hacemos, es Club Leo Balcarce en Instagram y en Facebook también. Subimos todas las actividades y como dijo José, está bueno no solo ayudar al otro sino también el compartir, te podés acercar con un grupo de amigos, ver de qué se trata, a ver si te sentís cómodo. Es una cuota solo cuando sos Leo, cuando entras es como, es un preleo se llama, es probar a ver si le gusta, pero es 15 pesos por mes, es súper barato. Accesible. Súper accesible. Así que bueno, los invitamos a todos a participar y muchas gracias por el espacio. Bueno, para despedirnos, ¿por qué alguien que te está viendo ahora se tiene que acercar y ser Leo? Una razón nada más. Para aprender mucho, para ayudar y compartir. Perfecto, ¿por acá una razón para sumarse? Una razón para sumarse es que te deja varias puertas abiertas para la vida, que tienes, como dice nuestro lema, liderazgo, experiencia, oportunidad. Perfecto, me emocioné por acá, señorita. Que la van a pasar muy bien, somos Buena Onda, un grupo de amigos que más allá de la responsabilidad y de hacer cosas, lo disfrutamos un montón y la pasamos bien. Bueno chicos, muchas gracias, hasta cualquier momento. Chau chau. Chau chau.